...hacer obra, que no había ido a apoyar, etcétera, etcétera. Luego de este desabrupto que sucedió, el alcalde de Chala, Bruno Salinas, en contra de la gobernadora regional Yamila Osorio, a quien llamó mentirosa, ahora el burgo maestre pidió las disculpas del caso por haberse exaltado, luego que no lo consideraran dentro del programa de la colocación de la primera piedra en el hospital de Chala, una obra importante. ¿Qué pasa? Habló uno, otro, 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 y el alcalde de Chala no habló para nada, es por eso que el alcalde se levantó y le llamó mentirosa, pero al decirle mentirosa, esto no solamente son unas disculpas. Siete de la mañana, en punto, debemos culminar la presente jornada informativa el día de hoy, martes 20, un día importantísimo para las personas fieles al Divino Niño el día de hoy, una festividad importante a la cual acuden todos los fieles a este precioso chatito a visitarlo, a prenderle sus velitas y a pasar una misita correspondiente. Sobre todo llevan a los niños, ¿verdad? Llevan a los niños para que puedan pasar un tiempo en compañía de los padres, en una misa, alabando al Señor. Debemos culminar la presente jornada informativa a siete de la mañana en punto. Quien los acompañó, Rubi Linares, el día de hoy, nos reencontramos el día de mañana de seis a siete. A seguir adelante, empujar, estamos en el segundo día de la semana. Vamos, mucho punche, nos reencontramos mañana. ¡Gracias!